Sandra Díaz, esta hermosa mujer modelo fitness, quien nos deja ver en fotos y videos cómo es su proceso con su rutina de ejercicio. Poco sabemos de esta hermosa mujer, pero nos deja ver en sus videos cómo es su vida diaria con su ejercicio y con su hija. Ella nos deja algunas frases de motivación. Mantenernos responsables incluso cuando no queremos. Tu cuerpo es tu templo. Literalmente puedes hacer que haga cualquier cosa y se vea de cierta manera. Las mujeres somos unas criaturas muy poderosas. Despierta y sé genial. Está bien no tener la motivación para hacer ejercicio algunas veces, pero no está bien simplemente detenerse. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti mismo. Eso es mental y físico. Establece tus metas altas y no operas hasta que llegues allí. Si lo tienes todo bajo control, no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal Elir Vlogs y Curiosidades. Bye bye.